El jefe del Estado Mayor, el general Homero Mendoza, anunció esta mañana que en 20 días se han detectado 293 tomas clandestinas en diferentes ductos de Pemex. Durante la conferencia mañanera se dio a conocer que existen 1.684 tomas clandestinas, de ellas 293 han sido localizadas y 1.022 aún no han sido localizadas, además de 369 perforaciones ilegales no reportadas. En este sentido, el jefe del Estado Mayor reconoció que no tienen los medios tecnológicos suficientes para su detección, por lo que podría tardar la detección de varias de estas perforaciones ilícitas a los ductos, las cuales han sido encontradas durante rastreos por tierra por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. A su vez, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que se van a mejorar los elementos tecnológicos para su detección. Municipios huachicoleros, los más violentos, en tierra y mar, busca el gobierno federal tomas clandestinas, sostuvo López Obrador al dar a conocer que también en el Golfo de México hay saqueo a petróleos mexicanos, porque vamos a presentarles también lo que estamos haciendo en el mar, porque también hay robo de combustible en el Golfo de México. Además, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela detalló que ya son 115 los muertos y 32 los hospitalizados, de los cuales, 22 están en la Ciudad de México, 4 en el Estado de México, 3 en Hidalgo y otros 3 en Galveston, Texas.